Hola, soy Alejandro Ortiz de el Departamento de Humanidades Guamas Capozalco. Encantado de saludarles. Rápido. El Cuento Policial Mexicano de Vicente Francisco Torres, un prólogo y una selección. Este pequeño libro, no es un libro muy grande, es editado por la cofradía de Coyotes, una editorial nueva, joven, independiente de Ciudad Nezahualcóyotl. Bien, se trata de un trabajo muy interesante de nuestro colega Vicente Francisco Torres, en donde nos acerca al mundo de la literatura policiaca mexicana a través de sus cuentos. Tiene una serie de narraciones extraordinarias y tiene un prólogo que nos ayuda a entender de mejor manera en qué consiste la literatura policiaca. La literatura policiaca durante decenas, sobre todo en el siglo XX, fue considerada como algo inferior a la gran literatura, como si hubiera gran y pequeña literatura. Pues hay literatura y punto. Hay buena o mala literatura. Hay buenos cuentos policíacos y malos o fallidos. En el caso de este trabajo de Vicente Francisco Torres, hay una revisión muy cuidada del material del que se nutren los cuentos policíacos. El hecho fundamental de la literatura policíaca gira alrededor de descubrir un misterio, que ese misterio puede ser un crimen o pueden ser los móviles de este crimen, en el caso de que vayamos siguiendo las pistas del criminal, del asesino, en fin. En muchos casos incluso no hay un detective como tal. Es el mismo narrador que es el protagonista de la historia, que nos va revelando poco a poco los móviles de su proceder. En esta antología, nuestro amigo Vicente Francisco Torres nos presenta reflexiones muy interesantes, por ejemplo, sobre los primeros cuentos de la literatura policíaca de los que se tengan noticia. Pues, más o menos, si estamos adentrados en estos, sabemos que el primer cuento policíaco es el asesinato de la calle de la morgue, de Edgar Allan Poe, que según Vicente Francisco Torres se publicó en 1841 en Estados Unidos. Y después viene toda una saga de grandes escritores norteamericanos de literatura policíaca, del que es para mi gusto el que destaca más es Raymond Chandler, quien crea un mítico detective que habita en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles profunda, hacia los años 30, 40. Bueno, regreso. El cuento policial mexicano también tiene obviamente raíces. Quizá el mejor ejemplo de la literatura policíaca mexicana sea el Complot Mongol de Rafael Bernal, que es una novela, evidentemente Días de Combate, de Paco Ignacio Taibo II, y sobre todo, que es una novela muy singular, es ensayo de un crimen de Rodolfo Usigli. Pero en esos tres casos estamos hablando de novelas. Aquí Vicente Francisco Torres nos pone como muestra de esta antología varios autores de distintas épocas. Está, por ejemplo, El Crimen de Tres Bandas, de Rafael Solana, que es un cuento policíaco perfecto, El Fistón de Corbata, Antonio Lur, que ahora vamos a hablar rápidamente de él, El Embrollo del Reloj, por María Elvira Bermúdez. María Elvira Bermúdez, además, es la primera, no solamente, digamos, no sé si sea la primera mujer en escribir relato policíaco, que lo dudo, pero sí es la primera persona que se dedica profundamente a estudiar y valorar la literatura policíaca en México. La Muerte Madrugadora, de Rafael Bernal, que como les había mencionado, es autor del complot mongol, que la han llevado al cine en dos ocasiones incluso. El Amor es Veneno, de Raimundo Quirós Mendoza. Los Dientes de Latores, de Vicente F. Álvarez. El Secreto de la Lata de Sardinas, de Pepe Martínez de la Vega, que aparece el famoso detective popular Peter Pérez. El Crimen en la Facultad de Medicina, de Juan Eclosas, una historia muy interesante de estudiantes en el anfiteatro de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y corona esta pequeña antología con Lo Mejor de Acerina. Es un cuento policíaco de Luis Arturo Ramos, que transcurre en un salón de baile. Muy interesante, muy... De verdad es que es súper entretenido. Recuerden que el principio fundamental de la literatura policíaca es divertir y entretener. De eso se pueden derivar una serie de reflexiones sobre la condición humana, sobre las pasiones desatadas. Pero un buen cuento policíaco, primero que nada, nos debe divertir. Y aquí viene para mí quizá el mejor autor de literatura policíaca mexicana, que ya nos lo había antologado, Vicente Francisco Torres, que es Antonio Elú. El cual poco se reconoce en la actualidad, es un autor un tanto olvidado. Hay por ahí un par de ediciones de su antología de cuentos, La Obligación de Asesinar. Son historias que están cargadas de humor, de inteligencia, de sabiduría. Y además, retratan el ambiente popular de la Ciudad de México de una manera increíble. Se los recomiendo mucho. De hecho, esta edición me la encontré en Porrúa, curiosamente, con un prólogo de Carlos Monsiváis, bastante bueno. Y la primera edición, curiosamente, de esta antología de cuentos, que no es igual porque la primera edición no tiene todos los cuentos que tiene aquí. La primera edición aparece con una, en los años 40, si no me equivoco, aparece incluso con un prólogo de Javier Villaurrutia. En fin, si pueden encontrarse por ahí, incluso están en internet. El no, lo de Torres no, pero los cuentos policíacos sí. Pero este sí está en internet. No este libro, pero la edición de Letras Mexicanas, que se hizo, no sé, por ahí de los años 80, de Antonio Elú, que además es tío de Carlos Slim, aunque no lo crean. En fin, lo mejor es que lean y que se diviertan. Si les aburre un cuento policíaco, aviéntenlo y tírenlo. Hasta luego. ¡Gracias!